Acabo de bajarme del barco. Ahora puedes moverte entre los corsarios. Pero que no te vean haciendo nada sospechoso como matar, estrangular, poner bombas, electrocutar. Haz bien tu papel, Jason. Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea. Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos, Hoyt confiará en mí. Ah, sí, la maniobra Dresden. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. He estado vigilando a los traidores desde dentro. Hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista de los conspiradores. Mátalo, consigue la lista. Y yo me aseguraré de que Hoyt sepa lo buen soldado que eres. ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas. Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Mierda! No hay nada. Espero que el último tenga algo útil. ¡Intenta dispararnos! ¡Hay que ocuparse de eso! ¡Intenta dispararnos! ¡Viste como nosotros! ¡Proteged a los capitanes! ¡Proteged a los capitanes! ¡Va por los capitanes! ¡Proteged a los capitanes! ¡Proteged a los capitanes! ¡Vamos! ¡Proteged a los capitanes! 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 ¿Viste como nosotros? ¿Le envía a Hoyt? O matamos a ese tío o estamos jodidos. O matamos a ese tío. 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 ¿Vienes a echarme una mano? Claro. ¡Wunderbar! Reúnete conmigo en los campos. Tengo que resolver un problema. O matamos a ese tío. ¡No! 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 Los campos de cultivo de hoyt! ¡No! 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 Líbrate de estos artillados. ¡Maldos! No hay tiempo. Debemos movernos. ¡Zaisha! ¡No tenemos tiempo! ¡Ya veréis que petarlo! ¡Ya veréis que petarlo! ¡A volarle la puta cabeza! ¡Ya veréis que petarlo! ¡No! ¡No te pierdo! ¡No te pierdo! ¡Ya veréis! Bondevar, le diré a Hoyt que trabajas conmigo, así te ganará su confianza, ¿ya? Aún así necesito la lista Ya, es verdad, creo que sé dónde podría estar, cerca de una colonia minera abandonada en el valle Vale, echaré un vistazo ¡No olvides sacarle una foto a los culpables! 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 ¡Gracias! 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 Este es el sitio. Debo conseguir fotos de los cabecillas. ¡Gracias! 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 Creemos que vivimos la silla de probira y ya nos ¡Gracias! ¡永re! ¡Una parte! ¡A debe haber que alرتai la usxión muera por ter venido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, que se van! ¡Tengo que detenerlos! ¡Voy a echar la alarma! ¡Estoy inmovilizado! ¡¿Necesitas que me quede quieto?! ¡Vuera! 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 Tengo que gastar dinero a casa con la próxima pata. Espero que no mueva. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fuego de cobertura! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?